... Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto de clausura de la segunda edición del Tres Festival... ...que durante los tres últimos días ha reunido en Granada... ...a lo más granado, si me permiten el juego de palabras... ...de las letras mediterráneas actuales. Y, cómo no, teníamos que acabar con una mesa que estuviera a la altura... ...de todo lo que hemos estado viviendo estos días. Yo no voy a cometer el atrevimiento de presentarles a ustedes... ...a un autor que ya conocen de sobra, que les ha acompañado... ...que ha habitado muchas veces su mesita de noche... ...que quizás forma ya parte de la memoria sentimental de muchos de ustedes. ...quien más, quien menos conoce Seda, conoce City, conoce Maús... ...y quizás también algunos de sus ensayos. Solo quiero señalar como una pincelada para los más despistados... ...los que quizás no se hayan acercado todavía a su literatura... ...que Alessandro Barico es una rara avis dentro de las letras mediterráneas... ...porque combina dos cosas que no es fácil encontrar juntas... ...que son una aparente, solo aparente ligereza de su prosa... ...es un autor que siempre nos parece muy accesible... ...que no exige una información previa para entrar en sus libros... ...y al mismo tiempo una gran profundidad. Esa aparente liviandad de su historia, incluso una cierta sencillez... ...que recuerdan Seda. Y esa complejidad de fondo, esa penetración, esa ambición también de escritor... ...es algo que hace de Alessandro Barico un autor, si no único, muy especial. A mí me gustaría comenzar este acto que tiene por título... ...Vienen los bárbaros, recordando ese ensayo de Barico... ...que se llama Ibarbarí, los bárbaros, para plantearle la siguiente cuestión. Vivimos en un momento en que sentimos a menudo que el mundo está cambiando... ...que nos estamos acercando a un mundo distinto del que conocemos... ...y eso siempre provoca miedo, inquietud, también curiosidad. Y dentro de esos cambios también a menudo sentimos que vienen los bárbaros... ...que de algún modo hay una fuerza extraña, un otro misterioso... ...que viene a poner patas arriba nuestra realidad, nuestra certeza, nuestro mundo. Alessandro, ¿quiénes serían hoy esos nuevos bárbaros que vienen a cambiarlo todo... ...a subvertir nuestros valores, nuestra cotidianidad, nuestras seguridades? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra presencia... ...me alegra mucho ver este teatro lleno de gente, es una cosa que me alegra muchísimo. Los bárbaros sois vosotros, somos nosotros todos... ...lo que ha pasado, seguramente, es que nosotros, seres humanos, sobre todo occidentales... ...en 30 años hemos decidido abandonar algunos principios que teníamos... ...y algunos gestos incluso, que procedían de estos principios... ...y hemos decidido cambiar nuestra estrategia de supervivencia. Y ha sido una revolución mental muy importante. En el 2006, he intentado intraver quizás pronto, pero lo sentía en el aire. Y he intentado escribir todo lo que entendía de esta transformación. Después de 12 años, ahora estoy a punto de acabar, de escribir un libro... ...que para mí es como si fuera Los bárbaros 2. Y he escrito todo lo que he entendido en estos 12 años. Algunas cosas que no he entendido, pero que he estudiado. Este libro se va a titular The Game. Porque es el nombre que me siento dar en el mundo que vivimos hoy. En este sentido, el libro se llama continuamente The Game. Se trata de una nueva civilización que ha nacido como reacción al desastre del siglo anterior. Que ha sido quizás el siglo peor de toda la humanidad. Que nos ha obligado a destruir los pilares de la civilización del 900. Que se basaba sobre esa civilización. Es una sociedad donde yo he nacido, he ido a la escuela, he crecido. Y esa es la dificultad que encontramos. Porque se trata, en parte, de una revolución que nosotros todos hemos hecho contra nosotros mismos. Contra nuestros ideales, los gestos, con los que hemos nacido y crecido. Es distinto para mi hijo que tiene 11 años ahora. Pero para mí, por supuesto, ha sido casi un shock. Como para muchos de nosotros que tienen cierta edad. Es lo que estamos viviendo. Es un privilegio absoluto vivir en un periodo como este. Los humanos muchas veces ruedan, giran el mundo con un gesto espectacular. Y si tienes la fortuna de vivir en ese momento, lo que ves es un espectáculo fantástico. Y nosotros tenemos esta suerte. Algunas veces tenemos demasiado miedo para disfrutar de este periodo. Pero seguramente es una gran suerte para la mayoría de nosotros. Probablemente todas las generaciones tienen la sensación de que se están perdiendo los valores. Se habla de valores que nos han acompañado durante décadas o durante siglos. Y hay mucho miedo a esa pérdida. En Europa existe siempre ese miedo. Y cabe preguntarse si esos valores son tan propios nuestros, tan característicos de los europeos. O si no son una invención más. En el sentido de que esa Europa que presume de sus valores es también la Europa donde se crearon dos guerras mundiales. que colonizó África y Oriente Medio, ¿no es quizás un poco hipócrita hablar de esos valores con orgullo y con miedo a perderlos cuando quizás nunca los hemos tenido lo suficientemente asentados? Sí, nosotros en Europa tenemos una parte difícil. Porque The Game, esta civilización, es en gran parte una civilización que no ha nacido en Europa, que ha nacido en los Estados Unidos y en especial modo en California. Es decir, no es una revolución europea. Es la primera vez que algo hace una revolución muy importante que no es europea y occidental. Y es en gran parte una revolución contra Europa, contra nuestros principios, contra nuestros valores. Por otra parte, los europeos han entendido muy pronto que es una revolución justa. Y de alguna manera la han adoptado. Con una prudencia que los americanos no tienen. Para poner un ejemplo práctico, muy sencillo, nosotros hemos puesto algunas normas a Zuckerberg y a Facebook, pero los Estados Unidos no. Nosotros europeos tenemos la tendencia en poner un poquito de reparo, de freno. Pero la mayoría de las personas en Europa ha entendido que ese tipo de transformación era necesaria precisamente para evitar a nosotros europeos de volver a cometer el mismo desastre que hemos cometido en el siglo pasado. Y creo que es una especie de revolución colectiva donde los europeos tienen la parte de vigilancia. Nosotros somos más sensibles y atentos y tenemos más cuidados en tirar a la basura nuestros valores del siglo XX. Los americanos, sin embargo, dejarían que esto se esfumara, digamos. Los padres de esta revolución han sido todos o casi todos americanos. Todos hombres, todos blancos y el 80% de ellos ingenieros. Entonces, se entiende que en la humanidad hay muchas otras formas de inteligencia sofisticada y preciosa y valiosa, sobre todo la de las mujeres, que no aparecen en este caso. Este tipo de revolución que ha nacido en un grupo muy restringido de personas muy parecidas, entre ellas blancas, americanas de California, hombres, ingenieros. Aunque geniales, o aunque genial, esa revolución necesita ser reequilibrada. Porque en su patrimonio genético faltan mujeres, falta humanismo, falta Europa, falta la memoria. Este es el papel que nosotros tenemos hoy en Europa, es decir, volver a crear un equilibrio en el ámbito de esta revolución. Muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que somos nosotros mismos y nosotros vamos contra esa revolución. Vamos contra el de-game, contra la reforma digital, pero no es así. Nosotros tenemos formas más inteligentes normalmente. Estamos convencidos que el camino es ese en general. Pero al mismo tiempo somos conscientes que faltan algunos elementos que son muy importantes. Y si nosotros nos rendimos, nos encontramos con un mundo hecho de ingenieros, de hombres y todos los elementos que elegimos antes. Y este no es un mundo que nos gusta. Nosotros intentamos mejorar el mundo. Y este es un gesto muy valioso que los europeos tienen que hacer, sobre todo las élites europeas, es nuestro papel en esta historia que estamos viviendo. Nuestro destino nos ha asignado el papel de personajes buenos. Y tenemos que cumplir con este papel que se nos ha dado. Hace tiempo... ¿Queda suficientemente claro lo que estoy diciendo? Bueno, quería referirme, iba a hacer una pregunta, pero cambio sobre la marcha y paso a otra. Quería referirme a otro libro de Alessandro Barico, que se llama Homero y Líade, que es algo más que una reinterpretación o una reedición, una versión de la Ilíada de Homero. Porque creo que para lo que sirvió ese libro fue, entre otras cosas, para enseñarnos muchas cosas del mundo en el que vivimos y de las guerras que vivimos hoy en nuestro mundo, a pesar de que fuera la vieja voz del poeta griego la que nos hablara. Al respecto, recuerdo que una de las cosas más interesantes que decía Barico de Homero era que nos había enseñado que la guerra podía ser bella porque la guerra equivalía a la intensidad y que eso resultaba fascinante para mucha gente. Que durante muchísimo tiempo, muchísimos siglos, la guerra había sido para mucha gente el paradigma de la intensidad y la forma de cambiar su realidad, quizás la única forma de cambiar la realidad de muchas personas. Eso, Alessandro, nos permitiría entender por qué hoy tantos miles de jóvenes viajan a Irak, viajan a Siria y se meten en esas guerras crueles sin que sepamos a menudo justificarlo de otra forma que sea el fanatismo religioso. ¿Buscan esa belleza de la que nos hablaba con Homero? Esa belleza terrible, por supuesto, claro que no parezca que estamos aquí haciendo una apología de la guerra. Acuesta es una teoría muy impopular. Esa es una teoría muy impopular y muy peligrosa. Yo lo he puesto en la Líada, en una nota final, después de la Líada. Pero sigo convencido, aunque estoy convencido, que hay que tener mucho cuidado con esto, pero estoy convencido de esto. Es decir, la hipocresía no nos lleva a ningún sitio. Los que nosotros son pacifistas de verdad, esto sienta mal. Los que son integralmente pacifistas, la hipocresía está totalmente prohibida. Es mejor mirar hacia el problema, en los ojos del problema y no contarnos historias. Para nosotros pacifistas integrales, el corazón o el problema, el centro del problema es que la guerra, durante siglos, para nosotros occidentales, y no solo para nosotros, ha sido una experiencia de belleza. Espantosa, feroz, terrible, pero siempre ha sido una experiencia de intensidad alumbradora. La Líada es considerada la cuna de la cultura occidental y también la Odisea. La Líada es integramente un poema dedicado a la belleza y a la gloria. No hay que mentirnos sobre esto. La Odisea se dedica a la maravilla y a la dificultad de volver a casa, que es otro tema que es fundamental en nuestra experiencia. Nosotros todos queremos volver a nuestra casa. Queremos ser nosotros mismos, es decir, volver a nuestra casa, ser nosotros mismos, por lo tanto. Y en medio hay dos mil criaturas míticas, la madre, el miedo, la pobreza, que nos impiden ser nosotros mismos, es decir, volver a la casa, a casa. Odisea, por un lado. Por el otro lado, nuestros padres griegos que nos decían, el corazón de la Líada, que es un tipo de historia muy masculina, el corazón de la Líada, hay solo una posibilidad para ser inmortal. Es decir, que tú mueras de forma espectacular, heroica, en la guerra. Si no, eres como el árbol que se muere, como el río que pasa, nada más. Hay solo una posibilidad, y es la guerra, que simbólicamente es muy fuerte, porque os lo traduzco. Si hay una posibilidad que en tu vida encuentres y sientes algo muy fuerte, algo verdaderamente verdadero, la verdad, es decir, esa situación es la verdad. El resto se queda un poco en el aire. Os parecerá una locura, y algo típico de los griegos, una civilización de hace 2.800 años. Pero no es así. Porque en la Primera Guerra Mundial, nosotros conocemos intelectuales muy refinados que han ido a la guerra, que han elegido ir a la guerra para intentar buscar un momento de verdad, un momento superior de belleza, de intensidad, para buscar, por lo tanto, ellos mismos. Wittgenstein, uno de los pensadores del siglo XX más importantes, ha ido a la guerra. Él lo ha querido hacer en primera línea, y si lees sus diarios, él dice, aquí estoy para descubrirme mí mismo. Esto en 1915. Una de las personas más inteligentes de Europa. Es lo que ha dicho Wittgenstein. Otro escritor italiano, Gadda, que yo amo, si lees sus diarios de guerra, de la Primera Guerra Mundial, pues encontráis lo mismo. Es algo que viene de lejos, que nunca nos ha dejado. Por lo tanto, si nosotros no queremos más guerra, es mejor recordarnos de esto. Y hay que hacer algo muy preciso. En la vida tiene que haber otros momentos donde los seres humanos pueden encontrarse a sí mismos. La verdad, la belleza, la intensidad. Es lo único que podemos hacer. En la Ilíade, esta posición existe y de forma genial. Lo tienen las mujeres, que están en el margen de la historia, porque la Ilíada es una historia de guerra, las mujeres no luchan, pero cuando las mujeres hablan, ellas dicen exactamente esto. Dicen, mira a tu hijo. Es posible que tú te sientas más vivo, lleno de sangre y en medio, que aquí con tu hijo que te mira. ¿Prefieres ir a la guerra? A lo mejor pierdes, el enemigo llega, coge a tu hijo y lo mata. ¿Esto te parece vida? Y la pregunta que hacen es muy bonita. ¿Es posible que tú no eres capaz de ser vivo siendo padre, siendo mi marido, siendo el hijo de tu padre? La pregunta es muy precisa. Lo que hace Andromada a Héctor. En el Ilíade existía este pensamiento, pero era un pensamiento que ellos conocían, pero no conseguían sacar. Pero nosotros sí. Y es lo que nosotros podemos hacer. En esa nota yo decía, otra belleza. Hace falta construir otra belleza. Si queremos que se apague la belleza de la guerra, tenemos que construir otra belleza. Porque la memoria, de lo terrible que es la guerra, nunca nos ha parado. Es increíble, pero no es suficiente recordar lo terrible que es. Tenemos necesidad de otro corazón que late vida, intensidad y verdad. Y esto estamos intentando construir. En este libro, Homero y Ilíade, Alessandro habla de estas mujeres que suponen una alternativa a la guerra tal y como la conocemos, a esa guerra viril masculina. y habla de la hipótesis ostinata y cuasi clandestina de una civilidad alternativa libera del dobero de la guerra, de una civilización alternativa libre del deber de la guerra. Aparte del deber de la guerra, estamos asistiendo a una reacción, a una serie de reivindicaciones de las mujeres españolas, europeas, pero también iraníes, también prácticamente de todo el mundo. ¿Estamos más cerca de conseguir esa paz de las mujeres? ¿La conseguiremos cuando la igualdad se consiga? Sí, nosotros seguimos intentando recuperar la inteligencia femenina. Es difícil, porque somos tremendos, somos terribles. Nosotros hombres somos terribles. En muchas cosas somos adorables, por supuesto. Pero en algunas cosas, nosotros hombres somos elementares. En la Ilíada, tenemos esta escena que me encanta, donde Héctor está perdiendo, y Troiani está perdiendo. Y ahora Héctor torna dentro de las muras de Troya para ir a ver a su madre y decirle que tiene que hacer un sacrificio a la diosa Atenas, para regalarle un peplo muy precioso, muy valioso. Ellos están perdiendo. Entonces, lo último que dicen es, voy a rezar. Él entra en su casa, en la muralla, y ahí encuentra tres mujeres, una tras otra. Y aquí funciona el cerebro de los hombres, de hace 2.800 años, pero es nuestra cuna. Nosotros procedemos de ahí, hay que decirlo. Encuentra tres mujeres. La primera que encuentra es la madre. ¿Qué le dice? Te veo cansado. ¿Por qué no te sientas aquí? Tomas un poquito de vino. Te recreas un poquito conmigo. Es lo que dicen todas las madres. Te encuentro un poco delgadito. Toma croquetas. Toma jamón. Te veo un poco sucio. Venga, te voy a arreglar esto. Siéntate, por favor. Esa es la madre. Te voy a cuidar. Y Héctor dice, no tengo tiempo, tengo que ir. Aquí todo el mal, la guerra, todo un desastre. Venga, y se va. Y luego encuentra la segunda. ¿Y quién es? Elena de Troya. La mujer más guapa del mundo. La madre. Scarlett Johansson, la segunda. ¿Qué dice Elena de Troya a Héctor cuando él entra? Ven conmigo en esta cama y vamos a hacer el amor. Que te veo tan cansado, tan cansado, tan infeliz, tan delgaducho. Héctor increíblemente dice, no, 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 tengo prisa y me tengo que ir. Es fácil entender entonces cuál es la tercera persona que encuentra. Porque después de haber encontrado la madre y la amante encuentra la mujer. La esposa. Y este es el imaginario masculino. Son los griegos. Gente muy refinada. Pero en el momento más oportuno te dicen, entra en casa y él cree si no hubiera guerra, si hubiera paz, sería mucho mejor. Y para él significa hacer suya una reflexión femenina y por lo tanto tiene que encontrar las mujeres, la mujer. Y Homero, cuando se abre la escena de la mujer, Homero conoce solo tres figuras. La madre, la amante guapísima y la esposa. Un poco toca pelotas porque enseguida le hace el tercer grado. Tu hijo, yo y todo lo demás. Reprochándole cosas. Y Andrómaca utiliza palabras muy bonitas sobre la paz, el sexo y también sobre el sentido de ser hombre. Otro sentido de ser hombre. Dice una cosa muy sutil que muchas mujeres podrían decir a sus hombres y que muchas mujeres dicen. Es algo muy sencillo, muy sutil y muy hermoso. Mira, ella dice a Héctor, mira que yo te amo incluso si no estás manchado de sangre, si no tienes músculos porque tú me gustas por como eres padre. Tú me gustas por tus defectos y no porque eres una estatua de hombre. nosotros procedemos de un mundo así. De los padres, de los padres, de los padres, de los padres míos, los más inteligentes. Pensaban eso. Es difícil salir de estos esquemas. Como también lo decía Homero, pues eso, las inteligentes son las mujeres. Es como si fuéramos esclavos de una repetición. La razón que dice siempre Héctor y a todos. La razón que da a todos, Héctor, es que tengo que ir a luchar. Perdona, pero tengo que salir y ir a luchar. Andromaca es más precisa y como es más precisa, él se siente como un poquito contra la pared y no sabe qué contestar y contesta de forma aguda. Dice, mi padre hacía esto. El padre de mi padre hacía esto. El padre del padre de mi padre hacía esto. Mujer, cállate porque yo también voy a hacer lo mismo. La repetición esto es algo que viene de lejos, que nos ha hecho así. Por lo tanto, es muy difícil evitar y abandonar esta historia, trayectoria tan larga. En un poema escrito en un idioma hace 2.800 años se escribe algo que nos concierne a nosotros hoy en día. Es increíble. Para terminar con la guerra voy a leer una cita de Heráclito que dice, la guerra es padre y rey de todos, ha creado dioses y hombres, algunos los hace esclavos a otros libres. ¿La guerra sirve para cambiar el mundo por parte de los poderosos cuando las cosas no van como ellos quieren? ¿Sirve para refundar el mundo cada cierto tiempo? Sí, durante mucho tiempo la guerra ha sido la única manera de cambiar el mundo. Es atroz decirlo, pero es así. Era la única manera de distribuir de forma distinta la riqueza, de redistribuirla. porque el pobre era pobre, rico y solo la guerra podía cambiar las fichas. Nada podía cambiar, nada más podía cambiar esto. Y desde la revolución francesa, despacito, nosotros occidentales hemos empezado a pensar que se podía cambiar el mundo por nuestra propia voluntad, gracias a los gestos que hacíamos y no gracias a la guerra. Y hoy, por ejemplo, esta última revolución que hemos hecho, la que ha generado The Game, el mundo en el que vivimos, es una revolución que no coincide con una guerra. Sin embargo, está cambiando todo, está volviendo a distribuir todo, la riqueza, el poder, está volviendo a dibujar lo que es el juego y no se ha hecho con una guerra. Y desde este punto de vista es un gran resultado. Muy bueno. La Unión Europea nace del deseo, después de la Segunda Guerra Mundial, del deseo de que no hubiera, de que no se repitiera nunca más una barbaridad como aquella. Todos estos movimientos anti-europeístas que están surgiendo por todas partes ¿qué buscan realmente? ¿Cómo interpretarlos? ¿A dónde quieren regresar o hacia dónde quieren ir? ¿Tú alcanzas a comprenderlos? En Italia también existen y los hay. Bueno, si tenéis paciencia, si tenéis paciencia, voy a intentar explicaros lo que he entendido. Vamos a intentarlo. una de las cosas que ha generado hablo lentamente, no porque tengo problemas neurológicos, porque hay traducción simultánea, porque puedo hablar también muy rápidamente y soy brillante cuando digo todo muy rápidamente. ¿Está bien? ¿Vale? Una de las razones del desastre del siglo XX es esta, el culto de las fronteras, de las líneas que separan una cosa de la otra, de un mundo que está hecho como células cerradas impermeables. Es un modelo como otro, como cualquier otro. Ha desarrollado el desastre total. Es una manera típica de actuar en el siglo XX. Las fronteras de Italia sagrados, las fronteras entre cultura alta y cultura popular. Una frontera que hoy es muy difícil distinguir. Una frontera entre razas que no existen, pero han dibujado la frontera. Por ahí tenemos los unos y por el otro lado los otros. Y luego otro cuadradito y ahí tenemos los judíos y luego tenemos los gitanos. Y todo esto está como entre confines y entre fronteras. No se puede decir soy judío, pero no tanto. Soy judío. Eres judío, pues vas a la derecha. No eres judío, pues vas a la izquierda. Las fronteras son de Italia. Y por supuesto entre los sexos también. Hay hombres y mujeres. El homosexual sí, es una pequeña variante, pero bueno, se queda ahí como en el aire. La familia. La familia. Ahí en un cuadradito también. No hay divorcios ni nada. Era todo muy cuadriculado. No se intercambiaban cosas, no se intercambiaban lenguas, no se intercambiaban más mercancías o muy poco. Los fascismos han dicho que era un valor y se podía vivir solo de las cosas que se producían en su propio país. En nuestro país decían que se podía, durante el fascismo nos decían que se podía vivir, solamente vivían mirando películas italianas. pero entonces parecía una idea razonable y por qué toda la civilización estaba orientada hacia ese modelo. Se vive mejor si se vive con estas distinciones muy claras. Aquí Italia, aquí Austria, aquí el ariano, aquí el ariano, aquí el judío, aquí el artista, aquí ese que más o menos sobrevive. Se vive mejor así. El resultado, dos guerras mundiales, una guerra fría, la bomba atómica, más la Shoah en un solo siglo. No por errores, no porque se han distraído un momento, era la consecuencia de cómo estaban hechos, de cómo pensaban. Vamos a ponernos en esta situación. Que yo tengo un pensamiento. Todo esto no se puede repetir. ¿Qué hago? Lo primero que hago ¿qué es? Quito todas las líneas de fronteras, las destruyo. Estas líneas de fronteras las destruyo de manera muy evidente. La Unión Europea ha hecho esto de forma muy evidente. La Unión Europea, que hoy no es muy de moda, han quitado unas fronteras que han costado millones de muertes. Ahora se va desde Alemania a Francia y se pasa por un sitio donde han muerto millones de europeos para defender una línea, una frontera. y se pasa sin documentación incluso, ahí. Es maravilloso ver el campo francés. Físicamente, ya no existe la frontera. Maravilloso. Pero esto tenemos tanto miedo de volver al siglo XX que esto lo hemos hecho a todos los niveles y con todos los gestos que podíamos. Es decir, hemos elegido como principio el movimiento. Si tú comienzas a adoptar siempre soluciones que te aseguran solo el movimiento, empiezas a entrar en un mundo donde hay una cosa que hacen todos de forma obsesiva, moverse. no era obligatorio inventarse el iPhone y el iPhone. Pero en un momento dado ha aparecido una cosa fundamental que nosotros aprendiéramos incluso con los gestos pequeños de llamar por teléfono, aprendiéramos que la cosa más importante era el movimiento. En este modo nosotros hemos creado un campo de juego enorme donde todo el mundo se mueve y donde no hay fronteras, muros, barreras. Hemos eliminado un sistema entero. No es solo cuestión de permitir las bodas gays. Eso es importantísimo, pero lo que hemos aprendido es la prioridad del movimiento y eso lo hemos aprendido gracias a las tecnologías que hemos elegido. Antes enviábamos una carta y es lo que hacíamos. Envío, viaja la carta, llega, se abre, se lee. ¿Esto es movimiento? ¿Este es movimiento? Bueno, ¿Vais a hacer esto ahora? Bueno, este es movimiento. Esto también es movimiento. Ver online un concierto que en este momento se hace en Finlandia. Es movimiento. Mover mi dinero a través de la banca online. Esto también es movimiento. La mayoría de las cosas que hacemos con la tecnología permiten este movimiento porque es una manera de evitar el inmovilismo lo que nos ha traicionado en el siglo XXI. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Bien. Vamos a la respuesta. ¿Por qué la gente ahora quiere otra vez muros? ¿Por qué quiere otra vez muros? ¿Cómo es posible esto? Llevamos 30 años haciendo de todo para que haya movimiento. Yo creo que la respuesta es la siguiente. El juego que hemos creado con el movimiento como valor absoluto es un juego difícil. Pensemos en la globalización. típicamente ha roto que ha típicamente destrozado los esquemas y ha dicho bueno, vamos a jugar en todo el planeta. La globalización. Yo trabajaba en mi oficina, en mi fábrica hacia camisetas y ahora me han dicho no, vamos a cerrar porque ya el juego se hace a nivel global y vamos a hacer las camisetas en otro sitio. Pero en mi trabajo bueno, vas a quedarte sin trabajo. hay muchas dificultades de este tipo. El juego tan abierto sin muros, sin fronteras es espectacular. Ofrece muchísimas posibilidades. Evita la tragedia del siglo XX. Sin embargo, a nivel cotidiano es difícil en el día a día para muchas personas. hay que tener en cuenta un hecho fundamental que nosotros no formamos no educamos a nadie a este tipo a jugar a este tipo de juego. Nuestros hijos, vuestros hermanos, vosotros mismos vais a la escuela durante la mitad de vuestra vida de despiertos y esta escuela no os enseña a vivir en un juego abierto contemporáneo. No os lo enseña el game. Os enseña a vivir en el siglo XX. Desafortunadamente tiene un retraso de 30 años. No hay una educación de masa a gran escala de juego abierto. donde aprendemos las técnicas de juego a través de estos terminales. Esa es la única escuela que tenemos. Chicos lo aprenden de ahí. Van a la escuela donde aprenden un mundo que son las democracias europeas que había antes y luego llegan a su casa y viven en un mundo que está en movimiento. y ahí aprenden. Pero los más despiertos aprenden. Pero si son un poquito menos despiertos o no prestan demasiada atención o si son un poco locos de una forma muy hermosa ahí no aprendes. Entonces todo el mundo hace un juego y tú no sabes jugar a este juego. Y un día dices bueno el segundo día el tercer día sí pero diez días cien días quinientos días después de mil días ¿sabes lo que pasa? Que tienes miedo te aferras y dices yo este juego yo sigo perdiendo no sé jugar a este juego no me gusta no es el juego no es el juego mío que me gusta. En ese momento muchos seres humanos van hacia atrás y paran donde encuentran el primer muro la primera pared la primera certeza la primera certeza que encuentran es la frontera nacional otra vez es inútil explicarles que ahí volvemos otra vez atrás tienen miedo justamente no ganan en su juego donde no ganan vuelven atrás y se pegan a la pared encuentran la primera pared que encuentran y ahí se quedan la iglesia tiene poca base la familia tampoco el partido tampoco ahí que encuentras la identidad nacional si tú pierdes tu propia identidad entonces siempre puedes recurrir a la identidad nacional y es por eso que hoy muchas personas vuelven a amar ese tipo de estabilidad ese tipo de seguridad y buscan esa seguridad porque están cansados de este juego están cansados del juego que hemos dibujado para todo el mundo no quieren perder y tienen todo el derecho de protestar y de buscar otro tipo de juego en este momento hay un desencuentro un choque algunos les gusta el juego y otros no les gusta y se crea un choque un enfrentamiento y es un momento muy interesante muy bonito un poco largo en la explicación pero claro ¿no? Muchas gracias creo que es momento de abrir turno de preguntas para el público no vemos muy bien desde aquí pero levanten la mano que hay personal de sala que les acercará un micrófono aprovechen la oportunidad que aunque Alessandro Varico es un gran enamorado de Andalucía no siempre se prodiga en público como hoy así que hagan sus preguntas por favor sobre la última reflexión que ha hecho sobre la última reflexión que ha hecho sin embargo mucha gente que tiene ese miedo o que vota esos partidos nuevos o esos partidos nacionalistas sin embargo son más jóvenes que personas de mediana o edad avanzada como vería esa cuestión con lo que nos acaba de explicar bueno las personas mayores tienen más memoria y recuerdan más los desastres que hemos cometido siguiendo algunos valores el chico sabe menos de eso y luego porque el chico y la chica no es tan fuerte entonces es el primero que sufre en un juego y que busca una referencia sencilla segura y firme aparentemente todo el mundo está delante del ordenador y feliz pero no es así por otra parte la escuela los está instruyendo hacia otra cosa ellos lo ven como una traición y por eso reaccionan muchos jóvenes se encuentran en el otro lado por supuesto pero es verdad que hay muchos jóvenes que en este momento quieren paredes y muros no recuerdan lo que ha ocurrido a su abuelo y se encuentran en dificultad por lo tanto quiero darles una idea de la escuela del porqué la escuela se encuentra en retraso en estas cosas no porque no enseña algunas cosas en un mundo donde se eliminan todas las barreras y se busca el movimiento y el campo abierto la misma idea de clase es una idea obsoleta nuestros hijos en Italia desde los 6 años hasta los 11 años tienen clase con los mismos compañeros muy a medudo tienen la misma maestra si no muere si no va a otro sitio o se enferma tienen siempre la misma maestra dan asignaturas como los estados del siglo XX matemática física italiano en su cuadradito todo esto en un mundo que no tiene nada que ver con los videogames que juegan con la familia que tienen con el mundo como lo encuentran afuera tienen que ser performantes la escuela reconstruye y los mantiene unidos a una estructura del mundo que no existe en la tarde porque si ellos con ese sistema de pensamiento se enfrentan al mundo en la tarde pues ya se encuentran perdidos entonces chocan estas dos realidades que viven hay mucha dificultad se titula la charla vienen los bárbaros los bárbaros son los extranjeros como se concebía antes y en ese caso quienes son los extranjeros los que han tenido y tienen que emigrar por las guerras en este momento o el tercer mundo o los pobres en general o quienes son los extranjeros quienes son los bárbaros no somos todos bárbaros en este momento donde está la cultura Grecia todo lo que hemos heredado del pasado Grecia y el mundo entero Asia China el budismo las religiones la cultura ahora hay iphone iphone hay hay mucha tecnología pero hay muy poca cultura muy poca sabiduría un conocimiento muy elemental y lo peor es que la juventud no tiene muchos estímulos aparte de los juguetes entonces yo me pregunto quienes son los bárbaros no somos nosotros todos yo 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 capisco muy bien lo que usted dice pero pero tiene que creer hay que tener la inocencia y la humildad de ver hoy la cultura donde no la conseguimos ver y donde existe voy a hacer un ejemplo práctico porque al final porque al final juzgamos el mundo viendo los niños que tenemos y a partir de los padres que nos han dado nuestra educación tengo dos hijos uno de 19 y otro de 11 años son privilegiados por supuesto porque son hijos de un escritor y de otra y de una escritora también en cierto sentido hablamos de chicos afortunados pero yo también lo he sido cuando era chico y son chicos como dice usted continuamente pegados a las pantallas sin sabiduría sin pensamiento sin cultura se podría decir eso pero en realidad habría que decir sin nuestra manera de pensar sin nuestra cultura sin nuestra sabiduría y sin nuestro conocimiento tienen sin embargo su cultura su sabiduría su conocimiento y voy a hacerle un ejemplo muy práctico cuando yo tenía 11 años como ahora mi hijo es como yo recibía las noticias había un telediario un telediario a las ocho y media de la tarde o a las ocho quizás como Dios la única voz que yo oía y luego el periódico de mi ciudad yo vivía en Turín la estampa era el periódico que se vendía en mi ciudad con 11 años yo tenía dos fuentes de información una la tenía un partido político y la otra la tenía el hombre más rico de mi ciudad Agnelli Fiat dos esto se traducía en desinformación total yo he comido durante muchos años o mejor dicho he cenado durante muchos años y todas las noches había una noticia de la guerra de Vietnam por supuesto yo estaba de la parte de los americanos que eran guapos tenían dientes sanos y buenos y los otros pues eran feos tenían los dientes picados y eran crueles porque de vez en cuando mataban a algún marín yo tenía otra posibilidad si acaso no era tonto no entonces si todas las noches el hombre de que yo tengo confianza me dice que los americanos son buenos ¿cómo puedo yo pensar que no son buenos los americanos? yo no tengo ninguna posibilidad en este caso y volvemos ahora al hijo que está siempre ahí con sus pantallas en esos terminales sin embargo ¿qué pasa? hay esas informaciones Trump es Dios Trump es un tonto Trump es un hijo de puta Trump es uno que ha perdido pero ha habido fraude en las elecciones Trump es un sexista Trump nos libera de los embarazos de los hombres y hace de nosotros finalmente de las criaturas felices nos libera a nosotros hombres y nos hace criaturas felices Trump mira que listo y ahora está en paz con Corea él sí que es un buen hombre Trump es una marioneta en manos de unos poderosos que son otros es decir Putin esto es la información que me llega y ahora vamos a ver el niño que soy yo y por otra parte mi hijo y vamos a intentar elegir y no es fácil no es que mi hijo automáticamente sea mejor que yo pero no queda tan claro que el otro niño que era yo de pequeño un poco atontado con la cultura la sabiduría el conocimiento fuera mayor en mi caso parece pero no queda tan claro y son dos animalitos yo los miro lo que era yo y lo que es mi hijo y es difícil elegir pero lo que no puedo decir que lo de la derecha es un tonto aunque no haya tenido cultura mi hijo con 11 años tiene suerte etc pero ha visto más películas de los que he visto yo cuando hasta mis 30 años ha escuchado 10 veces más música hasta mis 30 años y él tiene 11 años no podemos decir que él no tiene cultura no se puede y no hay que decirlo se pueden decir muchas cosas ten cuidado pero no eso créeme señora eso no más preguntas quiero señalar mientras se mueve el micro que espero que todos aprecien el detalle de que vienen los bárbaros está entre signos de interrogación y no de exclamación para evitar cualquier suspicacia yo solamente quería saber su opinión acerca de la Europa del futuro si piensa que se impondrán los miedos estos que están surgiendo o si piensa que ese primer momento de miedo se superará y al final llegaremos a una verdadera Europa con una unión unos valores más unificados una Europa unida usted que piensa sobre eso que será el futuro de Europa yo creo que esta historia va a tener un final feliz yo creo que no va a haber miedo no o por lo menos no va a ser predominante porque el miedo ha crecido mucho en el momento en que los que no tenían miedo han dejado de ocuparse de los que tenían miedo para ocuparse de sus cosas para jugar tranquilamente nosotros nos hemos olvidado completamente ahora estos nos dan miedo y por lo tanto nos vamos a despertar y espabilaremos y vamos a encontrar una manera más una mejor manera para vivir en ese campo abierto pero en los próximos 100 años no se va a volver atrás es imposible aunque sea fuerte legítima aunque sea fuerte y legítima y muy determinada la acción de los que en este momento tienen miedo la fuerza de la visión la fuerza de la visión la fuerza de la innovación de la innovación el deseo de salir para siempre del siglo XX el deseo de vivir en un mundo mejor de aquel todo eso tiene una fuerza mayor todavía y por lo tanto creo que al final va a salir bien en este momento creo que nos viene muy bien esta agresión por parte de este trozo de la comunidad nuestra de nuestra comunidad son protestas fundadas legítimas y esto nos ayudará muy rápidamente para encontrar soluciones a los problemas yo estoy muy convencido de esto a lo mejor no a nivel político pero la política está sobrevalorada el mundo con los partidos políticos no lo vamos a cambiar se va a cambiar el mundo pero con otras cosas se va a cambiar donde se encuentran todos los componentes de la comunidad que trabajan la política siempre llega tarde pero vamos a cambiar en esa dirección estoy seguro aunque soy italiano y los tengo muy cerca realmente no tengo muchas dudas al respecto muchas gracias por su charla señor Barico me ha resultado muy interesante yo quería volver por un momento a este tema donde nos ha descrito la belleza de la guerra tengo que volver porque discrepo totalmente de lo que ha dicho no en términos de pacifismo no en términos de lo que hoy se llama buenismo sino en términos además puramente estéticos en términos históricos y en términos factuales estamos en el auditorio de este centro Federico García Lorca que como sabes uno de los grandes poetas españoles García Lorca fue víctima de una guerra muy triste que hemos tenido en este país cuando era un hombre joven un hombre joven como Aquiles era uno de nuestros Aquiles Garcilaso de la Vega es considerado el mayor poeta de la historia en castellano un poeta que además aprende de Italia y trae de Italia el endecasílabo y desarrolla el soneto castellano Garcilaso de la Vega muere en la guerra siendo un poeta joven un Aquiles muy joven Paul Celan es un gran poeta que vivió la guerra y tiene muchos versos sobre el horror de la guerra no recuerdo yo la cita pero usted que es un experto en la Iliada la recordará seguro hay un momento en algún lugar donde a Aquiles cuando ya ha muerto le preguntan por el honor de ser un joven héroe y él dice que cambiaría un día más de vida por todo el honor que ha recibido como gran héroe joven muerto en la guerra yo me veo obligado a hacer este punto sobre lo que considero que es un error Wittgenstein es un gran pensador pero me parece que es un pensador dedicado a la lógica y a la lingüística no es un pensador dedicado a pensar sobre el hombre a pensar sobre la estética yo le sugeriría que revisase sus citas y quizás que buscase en los versos de García Lorca en los versos de Garcilaso uno de los cuales habla de las guerras de Carlos V contra los turcos cuando todos los poetas ensalzaban a Carlos V y el honor de la gran batalla contra los turcos Garcilaso tiene un poema donde solo habla del horror y la destrucción de la guerra perdón por ser tan larga la intervención pero me había obligado a hacer esta puntuación muchas gracias muchas gracias no, pero yo no voy a dejar nunca de reflexionar sobre esto y de estudiar sobre este tema lo he dicho es una reflexión también un poco peligrosa y lo he dicho antes soy consciente de ello pero es una una vía una senda siempre voy a reflexionar sobre eso pero me recordaré de sus palabras usted tiene que entender que el ejemplo de la guerra civil española tiene puntos de vista distintos para muchos jóvenes europeos la guerra civil española era muy importante muchos extranjeros han venido a luchar aquí en España ¿y por qué? porque buscaban el absoluto buscaban la emoción de un ideal que no encuentran o no encontraban en la vida normal son muchas cosas que están entremezcladas pero borré que me gustaría repetir que nunca he dicho que la guerra es bella por Dios yo soy un pacifista integral muy integral y me horroriza la guerra pero si reflexionamos sobre la persistencia de la guerra del repetirse de la guerra no podemos hacer otra cosa que registrar esta característica que es muy importante que es lo que la guerra ha representado para generaciones y generaciones de seres humanos no solo en Occidente sin embargo es un tema y es verdad sobre el que siempre se puede reflexionar y se puede volver a él siempre es algo muy valioso su intervención y me ayuda a entender mejor quiero dejar pasar otra cita del epílogo de Barico que dice construir una altra belleza es forse la única estrada verso una paz chévera construir otra belleza alternativa a esa belleza de la guerra es quizá el único camino hacia una paz verdadera ¿había más preguntas por ahí? tenemos ya tiempo para poquito más ¿no? para una o dos una dos bueno yo creo que quizá aquí sería interesante introducir un concepto de ambivalencia es decir junto con la glorificación de la guerra también se dio la crítica a la misma guerra porque siempre todas estas líneas de pensamiento van un poco unidas ¿no? porque siempre la realidad siempre es ambivalente siempre va girando desde unos opuestos a otros y luego una pregunta en este juego que se plantea en el futuro ¿cómo ve el papel de las potencias asiáticas? China Japón Corea etcétera 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 es muy difícil entender lo que sé es que esta revolución mental y tecnológica tiene 80% tiene 80% de parte estadounidense americana ahí ha influido también la cultura japonesa nunca los chinos y de alguna manera los europeos los japoneses han sido muy valiosos en la digitalizar el mundo es decir el CD la videocámara digital ellos han sido los que han inventado esto han sido muy valiosos en una parte fundamental de esta revolución que han sido los videojuegos han dejado una parte muy importante los europeos al principio eran decisivos y luego han desaparecido del juego nosotros italianos hemos inventado el MP3 pero si queréis lo más importante es que la web la ha inventado un inglés que trabajaba para el CERN de Ginebra es un producto por lo tanto enteramente europeo él lo ha inventado en un ordenador que era un ordenador americano se llamaba Next y era un ordenador hecho por Steve Jobs cuando ha salido de la Apple por lo tanto como veis todo rueda en el mismo sentido pero la web ha sido decisiva para esta revolución es una criatura que ha nacido en Europa desde hace muchos años desde Europa la tecnología ha desaparecido lo que hemos hecho es Spotify en Europa eso es sueco es una tecnología sueca es una tecnología genial realmente pero otros hacían Whatsapp Youtube muchas otras cosas todos en California Wikipedia Wikipedia los chinos en este sentido no han hecho nada los chinos hacen lo mismo lo hacen ellos e impiden a los occidentales entrar en ello Facebook por ejemplo han hecho su Facebook Amazon han hecho un Amazon de ellos para mí es demasiado difícil entender estas situaciones geopolíticas por lo tanto me quedo aquí antes de decir cualquier con tontería y me quedo aquí la última pregunta entiéndolo mucho se ha dicho que en 2007 ha escrito porque iba imaginando lo que estaba comprendiendo lo que iba a pasar han pasado 30 años las cosas han cambiado tiene unos hijos ha dado su opinión parece que el mundo va a ser mejor pero la pregunta que le hago es esta porque recuerdo a mí mismo cuando salgo de la universidad se empezaba a hablar de la globalización parecía una oportunidad sin embargo 20 años después las cosas han cambiado sigo pensando que es una oportunidad porque o te adaptas a hacer algo diferente porque tienes que seguir adelante así como usted ha dicho tiene confianza en el futuro sus hijos seguir adelante pero efectivamente quisiera preguntarle ¿qué futuro se imagina? o sea ¿cómo imagina el mundo dentro de 20 años? así como hizo en 2007 cuando iba a imaginar lo que iba a pasar espero espero haber sido claro algunas cosas no las imagino las sé porque todos las ven están muy presentes entre los bárbaros y hoy en este periodo nosotros hemos aceptado la revolución digital y vivimos utilizando los principios que nos ha inculcado esa revolución nos hemos transformado ya no somos los seres humanos que éramos en el siglo 20 eso es sin duda así esto es así ahora ya si quieres saber algo del futuro el futuro tiene un nombre y es inteligencia artificial es nuestro es el juego siguiente que vamos a jugar nunca hubiéramos llegado ahí si no hubiéramos pasado por la revolución digital antes pero hemos llegado y ahí hay una relación con las máquinas muy sofisticada son máquinas de mucha potencia de cálculo son máquinas capaces de aprender solas sin que el hombre se ocupe de ellos de ellas son máquinas creadas por el hombre no tiene que imaginarse un mundo donde los robots toman el poder no eso ahí no vamos a llegar esa es fantasía pero cuando usted me dice ¿cómo veo el futuro? pues yo creo que en el futuro van a ocurrir estas cosas es decir que su coche va a conducir solo no va a haber polución por el coche en el planeta y los que como yo le gusta dar mucho al pedal pues no no lo va no lo va a ver yo creo que no habrá un médico que hará un diagnóstico habrá máquinas porque no van a equivocarse nunca y son mucho más capaces por lo tanto yo creo que hay una parte de nuestra vida que va a ser gestionada por las máquinas que nosotros mismos hemos inventado la dificultad va a ser cómo vivir en un mundo así y cuando llegaremos a ese mundo y vamos a acordarnos de esos años lejanos de si mi hijo miraba demasiado la pantalla si utilizaba demasiado el móvil vamos a reírnos de estas situaciones y de estos recuerdos y vamos a recordarnos de cómo removíamos todavía la comida en el fuego de cómo arreglábamos los zapatos eso nos va a parecer un mundo muy humano muy hermoso el siguiente desafío va a ser este entonces pero también todo podría acabar en un gran desastre por ejemplo una cosa que yo veo y que todos vemos es que este tipo de juego crea riquezas cada vez mayores y cada vez más pobreza este es un proyecto de mundo insostenible no se puede ni pensar seguir de esta manera pero si no encontramos un sistema para volver a distribuir la riqueza nuestro mundo va a explotar no vamos a poder resistir y ahora hay pocas ideas sobre este mundo que nos espera podemos esperar que los que ahora tienen 10-15 años cuando tengan 22 años van a tener en mente algo totalmente diferente como los Steve Jobs los Page los que con 20 años tenían en su mente algo completamente diferente tenemos que esperar que estas personas pronto van a tener una visión y que nos enseñen a convivir con esas divergencias y que nos enseñen a neutralizarlas si lo consiguen entonces yo veo un mundo mejor si no lo van a conseguir va a ser muy duro antes o temprano voy a ver guerra otra vez muchas gracias Alessandro que ha consentido ser nuestro oráculo por unos momentos gracias gracias aplausos gracias 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 gracias